Muy bien, continuamos en esta tarde de Boulevard Magazine, les recordamos a la gente en nuestras vidas de comunicaciones que son el 4371-8920, 4371-7055, también nos pueden seguir por Twitter, arraba Boulevard Magazine, también nos pueden mandar saluditos o sugerencias en nuestro Facebook, facebook.com barra Boulevard Magazine, así que siendo las 5 y 10 de la tarde más o menos en esta República Argentina, estamos en condiciones de afirmar de que ya está nuestro invitado a nuestros estudios, Gonzalo. Exacto, exacto, tengo el agrado de tenerlo una vez más, bueno, anteriormente en Boulevard de los Domingos, hoy en Boulevard Magazine, le tenemos el agrado de tenerlo acá, Gastón Urbano, actor, ¿cómo andás Gastón? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, comentame un poco los proyectos actuales de hoy. Mirá, hoy, estamos ya estrenando Desenchufados, el sábado que viene, que es 19 a las 17 horas, en Paseo a la Plaza, bueno, ahí estamos con Desenchufados, una nueva obra, porque ya veníamos trabajando hace 4 años, y este año presentamos Wi-Fi Fest, que es como una fiesta desenchufada. Ya la trama es un poco parecida a la que veníamos contando, que es la primera, como que la primera saga, era 5 amigos, les gusta la tecnología y en un momento se les corta la luz y no sabían a en qué jugar, entonces se encuentran como perdidos. Es un poco lo que pasa hoy con los niños. Entonces pasaba eso, ¿a qué jugamos cuando no hay luz? No hay iPod, no hay Wii, no hay nada. Entonces lo que hacían es con los elementos que había en la casa, con escobas, con palitos, hacían como con sogas, proponían juegos. Entonces la madre le pedía que basta del jueguito chingui-chingui. Bueno, pero esta nueva Wi-Fi Fest, lo que propone es como un tirón de orejas a los adultos también, que nos damos cuenta que no solamente los chicos estamos a tener los días, sino los adultos. Sí, todo obvio, 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 es verdad, es verdad. Y es esta dicotomía de que la madre en un momento te dice que no uses, pero cuando necesita charlar con las amigas te dice, conecta, prende la tienda, anda, conectate un poquito con la Wii, jugá un ratito, así yo puedo... Es verdad, es verdad. Claro. Tiene otro tiempo con el WhatsApp, entonces es un poco, mostramos eso en esta nueva tira. Y es una fiesta desenchufada. Qué bueno. La gente va a bailar, lo va a disfrutar. En la primera hay un superhéroe, que es Sodaman, que lo que dice es que, bueno, basta de tomar Coca-Cola, hay que tomar soda, sale y reparte soda a la gente, que está re divertido. En esta tenemos un antihéroe, que no lo puedo delatar. No, no, obvio, obvio. Pero que tiene que ver con la internet. Contame acerca de tu personaje en... Mi personaje es... O algo, o algo, o algo de tu personaje. Bueno, de estos cinco amigos que no se quieren conectar, hay uno que se quiere conectar todo el tiempo, que ese soy yo. Ah, mirá. Yo quiero la tecnología todo el tiempo, no lo puedo soportar, no me gusta jugar a los juegos habituales, ni a la mancha, ni a piedra, papel o tijera, no quiero. Como que por momentos entro en ese juego, pero cuando se distraen, voy a subir, en este espectáculo hay una palanca, que es como la llave de luz. Sí, la llave de luz. Sí, la llave de luz. Sí, la llave de luz. La térmica. La térmica, sí, la térmica. Sería la térmica, sí, sí, sí. Hay como una térmica que mis amigos lo que hacen es bajarla porque no quieren estar conectados y yo quiero todo el tiempo subirla. Entonces, eso genera muchos juegos. Y tenemos juegos desenchufados, hacemos percusión con libros y con las hojas de los libros, tenemos timbres y campanitas donde hacemos canciones. Hay como varios juegos desenchufados. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Contame un poco de tu parte docente. Sí, de parte sigo en la Odisea. Sí. Ahí dando clases adultos y este año estoy dando en carrera de actuación. Sí. Los que se toman en serio la profesión. Obvio. Bien, estoy lunes y martes dando clases ahí y aparte este año metí comedia musical, que no venía a trabajar. Comedia bueno. Comedia musical a niñas en foco. Qué bueno. De niñas muy pequeñas, de 4, 5, 6 hasta 12 años. Y la verdad que está bueno. Trabajamos con tres profes, yo doy la parte de teatro, tengo otro que da canto y tenemos una profesora que da coreografía. Así que nuevo para mí dar comedia musical. Qué bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno como experiencia, está bueno. Sí. Y como docente también debe ser algo, ¿no? Este, bueno. Sí, está re bueno. Está re bueno. A mí me sirve mucho ser docente. Porque aparte encaro la docencia desde el lado actoral. Claro. Y hay docentes que son actores, hay docentes que son docentes. Claro. Entonces yo me acuerdo cuando estudiaba teatro lo que pedía es, está bien, te exigen esto. Sí. Pero tenés que estar de este lado también, que a veces no saben, y hay docentes que a veces no saben cómo pedir a lo que uno quiere llegar a actoral. Entonces al ser actor también está uno desde ese lado. Como que sabés pedir o desde dónde. Claro. Seguro, seguro, seguro. ¿Qué consejo le darías a los chicos que recién están empezando, bueno, con la actuación y todo esto? Que disfruten, que la pasen bien, que le den para adelante. Es una profesión que a veces no es tan fácil, pero nada, hay que seguir para adelante. Es como los sueños, como que hay que cumplir de alguna manera, hay que seguir. Y la actuación tiene algo que es re divertido que es jugar a personajes. Es como cuando uno de chiquitos juega que es doctor, que es mecánico, que es carpintero. Como que lo lúdico en un chiquito está todo el tiempo. Uno va creciendo, lo va perdiendo. Entonces lo que yo consejo a los que se quieren dedicar a esto es que agarren todo lo lúdico que puedan y que jueguen. Que está buenísimo, que se diviertan. A la hora de elegir un personaje, ¿qué tenés en cuenta? ¿Qué tengo en cuenta? Primero, que me guste, que le encuentre algo diferente a lo que soy yo. Me gustan personajes que me enriquezcan desde ese lado. Que no se parezca a mí. Después me fijo, depende para qué es, la trama, si está bueno, si es comedia, si no es comedia. En realidad no tengo como algo, bueno, tiene que tener esto o esto, sino que depende del momento que cae, es como la vida, ¿viste? Sí, obviamente, obviamente. Que hay cosas que decís que nunca vas a hacer y después te haces eso. Sí, la primera vez haciendo y decís, claro. Sí, me tengo que divertir, tengo que ser un personaje que me divierta, que lo pueda componer, que se parezca lo menos posible a mí, como para buscar por ese lado. Está bueno, está bueno. ¿Te gustaría dirigir en algún momento? Me gustaría dirigir. ¿Te gustaría? Sí, este año me empezó a agarrar las ganitas. ¿Ah, sí? Sí, siempre que hice, cuando me preguntaban decía, no, yo estoy bien como actor, a mí me gusta que me dirija, que me digan esto, que me proponer como actor. Se ve porque estoy más viejo, que voy creciendo. Vamos todos creciendo, vamos todos creciendo. Vamos con la misma vida. Sí, sí, sí. Tal cual. O me doy cuenta desde el lado actoral que me surgen cosas que me lo marca el directorio. Ah, pero yo también lo había pensado eso. Uy, está bueno. O que yo propongo más cosas que antes. Entonces, le voy agarrando. No sé si me quiero dedicar a dirigir nada más. Porque no me encanta. Sí, ya, cohesión y por ahí. Pero sí, me gustaría de a poco empezar a dirigir. También la escuela a mí me ayudó mucho a definirme para ese lado, porque hacemos muestras hasta el fin de año. Y quieras o no, la dirijo como docente la dirijo. Y sí, obvio. Bueno, la luz acá, acá hacemos esto, hacemos esta escena, la juntamos con él. Y quieras o no, te va llevando. Sí, me gustaría dirigir. ¿Y a quién te gustaría dirigir así, como un sueño loco? Uf. Aunque sea imposible. Sí, sí, sí. Estamos soñando. Estamos soñando. Estamos soñando. Soñamos todos. ¿Quién te dice? Obvio. Yo compartimos. Desenchufados terminan la plaza. Sí. Terminamos a las seis en punto. Porque ya salimos nosotros y entra, porque hace todo el precalentamiento y la concentración en el escenario, Julio Chávez. Uy, buenísimo. Así que tenemos que ir rápido para que él entre. Así que nos vamos a cruzar. Uy, buenísimo. Yo creo que Julio Chávez sería una... Te gustaría, te gustaría. Sí, sí, la verdad que sí. Estaría bueno. Ojalá, ojalá. Ojalá pueda. Obvio. Ojalá estaría buenísimo. Poder estar al alcance. Sí. De que él también... Sí, obviamente. Hay que dirigir a Julio Chávez. Sí, también. Sí, sí. Bueno, pero está bueno. Bueno, pero para soñar está bueno y ojalá, bueno, se va a hacer realidad. Seguramente. Sí. Bueno, contame lo de Desenchufados. Bueno, cuándo los pueden ver. Y, bueno, ya estrena ahora este fin de semana, ¿no? Entrenamos ya el sábado este. Todos los días, vacaciones de invierno. 17 horas, paseo a la plaza. Sí. ¿Qué le falta decir? Todos los días, 17 horas. Todos los días. Ah, es a la Pablo Neruda. Pablo Neruda. Que es la de... Entrando a la paseo a la plaza, como la primera grande que hay. Sí. Son muchas localidades, así que tiene que ir mucha gente. Obvio, obvio, obvio. Invitamos a todos. Sí, y podemos sortear entradas también. Obvio, obvio. Sí, sí, eso contalo. Contalo con nosotros. Sorteamos unas entradas. Contalo, contalo con nosotros. Así que ahí están más que invitados ustedes. Seguro, seguro. Bueno, vamos a estar cubriendo... ¿Cómo? El sábado. El sábado. Es el sábado, Lema. Sábado de 19 a las 17 horas. 17 horas. Ya. Wi-Fi Fest, la fiesta desenchufada. Qué grande, qué grande. Qué grande. Bueno, Bastón, te deseo lo mejor. Fue un agradable haber tenido acá en la tarde de Bolívar Más. Un placer. No, por favor. Un placer. Ya nos debíamos, nos debíamos. Si tengas razón. Sí, te ayudamos. Tenemos que volver acá. Sí, exacto. Tenemos que hacer algo ya... Sí, cara a cara, porque antes fue... Cara a cara. Exacto, exactamente. Cumplimos, cumplimos, cumplimos. Cumplimos, cumplimos. Cumplimos, bueno, y contá, bueno, conmigo, va, con nosotros como siempre. Sí, dale, perfecto. Muchas gracias y los espero. Ustedes también. Dale. Obvio, obvio, obvio. Invitadísimo. Oye, volvemos a decir para que vaya la gente. Sí. Por favor. Wi-Fi Fest, la fiesta desenchufada, paseo a la plaza, sala Pablo Neruda, 17 horas, todos los días de vacaciones de invierno. Todos los días. Ya los domingos están agotadas. No hay más domingos. Así que sería de lunes a sábado. De lunes a sábado. Sí. Así que muchas gracias, ¿eh? No, por favor, Gastón, todo lo mejor y, bueno, y gracias por haber estado acá. Realmente a ustedes, todo lo mejor, vamos para arriba. Obvio. Es mejor ustedes, ¿eh? Obvio, bueno, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, ¿eh? Lema, ¿vamos a un tema? Dale.